Pues yo cuando estoy bloqueado, que me ocurre bastante a menudo, recurro a una cosa que hago siempre, que es ir a sitios donde puedo observar a gente. Es decir, si por ejemplo tengo que pensar ideas para Leroy Merlin, lo primero que haré será ir a Leroy Merlin para así observar a gente dentro de la tienda y cómo interactúan con el producto. El problema de esta técnica es que a veces, si por ejemplo te hacen pensar ideas, digamos para Harley Davidson, nadie te va a dejar una Harley Davidson para que la pilotes y te des una vuelta y que tengas sensaciones. Entonces lo que sí funciona de todos modos es irte por ejemplo a sitios como la estación de Eliciax, una estación de autobuses y observar simplemente a gente. Porque el comportamiento humano es donde va a sacar las pequeñas cosas que te van a seguir para sacar ideas que le van a llegar perfectamente a esas personas.